Buenas noches, mi nombre es David Otalora, tengo 30 años, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas, ya voy en, estoy entre décimo y once semestre, estoy ya finalizando, mis pasiones como tal son los videojuegos y los animales, me gusta mucho viajar y la comida, espero aprender lo máximo de esta materia. Gracias.